En Rincón de Romos de Guatemala, Guatepeor. Luego de la inesperada y trágica muerte de Javier Rivera el Chulo, quien fuera presidente municipal de Rincón de Romos, en esa zona del estado las cosas van de mal en peor. Y es que con la llegada del alcalde interino Héctor Castorena, de manera sospechosa el robo de autos se ha disparado a niveles nunca antes vistos. Hoy es un albur dejar un automóvil en la vía pública de día y más de noche, pues en Rincón de Romos es casi seguro que no volverá a aparecer. Otra situación que tiene hartos a los rinconenses es el tema de la basura, pues no solo no se han vuelto a instalar los contenedores en la vía pública, sino que todo ciudadano que coloca la basura a la espera del paso del camión recolector es multado. Negocio redondo para Héctor Castorena. Y no son pocos quienes recuerdan que Castorena fue corrido por el Chulo del área de desarrollo social de ese municipio, luego que el extinto alcalde descubriera que el manejo de los recursos no era precisamente limpio. Eso sin hablar de otros problemas más graves que todos conocen en esa zona del estado, pero de los que nadie habla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!